Hola Sí Ah, señorita, ¿ustedes colocan pasacalles en la zona norte? Sí, sí, señor, sí ¿Qué tiempo demora más o menos para...? Tres o cuatro días Ah, tres o cuatro días ¿Para cuando lo necesita? Y no, la idea era ponerlo para la semana que viene Pero, con respecto al texto y demás, ¿hay algún límite, alguna cosa? No, ¿usted no sabe los precios? ¿Cómo? ¿Ya sabe los precios? Sí Sí, por ejemplo, uno en una calle que no sea avenida, ¿cuánto cuesta? Eh, el paragrafo de los aires es el $7.90 Sí Para una calle Sí $9.50 para una avenida Para una avenida Esto es completo, con colocación incluida Sí Con la cantidad de palabras que usted le quiera poner a dentro del texto Claro, yo quisiera, por ejemplo, poner Mario... No soy de una chica que lo pone, ¿no? Sí Sí, Mario Te amo Hasta que el SIDA nos separe Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo